Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un videoblog más. Oigan, vamos a hacer unas fotos, o eso creo, creo que vamos a hacer unas fotos el día de hoy. Generalmente cuando hacemos nosotros sesiones personales, o sea mías o de la familia, etc., es porque baja un poquito el tema de las ventas en la fotografía, en el trabajo de Ernesto. Entonces vamos a hacer unas fotografías el día de hoy probablemente, es que les digo como que de repente es medio random, de repente Ernesto me dice tú arréglate y vamos, ¿no? Y luego a veces toca que sale algo de emergencia para él, alguien le habla para alguna sesión y bueno, se cancela. Pero igual voy a ir a casa de mi hermana Abril, porque ella como quiera pues les digo que está practicando para esto del maquillaje. Y voy a irme para allá y bueno, les voy a compartir un poquito de todo el proceso, si es que hacemos todo el photoshoot el día de hoy. Va a ser una sesión de embarazo, me acompañan. Por cierto, yo soy Sonia Varela, si no me conoces, soy esposa de un fotógrafo. Y estoy embarazada, estoy embarazada de seis meses y medio. Entonces sí quiero dejar como que el backup, quiero dejar este recuerdito aquí de cómo es una sesión de embarazo, cómo nos preparamos para una sesión de embarazo. Y bueno, para que vean un poquito del trabajo que hace mi esposo en la fotografía, voy a tratar de llevarme ahora sí el trípode para poderles compartir un poquito más. De todas maneras, sí, vamos viendo cómo se va desarrollando este videoblog, ¿sale? Entonces ahorita me lanzo a casa de mi hermana. Nada más estoy esperando que me hable, ya me bañé, me puse cremita hidratante en la cara. De hecho, no me puse... De hecho, recomiéndanme una crema buena que tenga filtro de protección solar, porque la verdad no sé para la cara, como yo no sé nada de belleza, quizá por eso tengo mi carita así muy maltratadita, aparte de lo del embarazo. Pero bueno, recomiéndanme una buena crema facial que tenga por ahí un protector solar, ¿sale? Estoy esperando que me hable abril, ya nada más para irme, ya me planché mi cabellito, ya me lavé mi carita, medio me peiné mi cejita, como quiera ella me la va a arreglar. Pero bueno, sí, ahorita nos vamos para allá. Voy a tratar de llevarme también el trípode, ahí donde me esté maquillando ella. Ella me maquilla en su casa, pero ya le están habilitando un espacio en la estética de mi mamá, ya va a tener ella su espacio también, su tocador y todo donde va a estar ella recibiendo a sus clientas. Pero bueno, mientras tanto, en casa de mi hermanita. Entonces vámonos para allá y ahorita nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Me gustó bastante, miren que padre quedaron las sombras, así con un gris, entre gris, plateadito, oscurito, se ve muy padre. Trae un vestidito de encaje que no se alcanza a apreciar muy bien. El vestidito, hagan de cuenta que llega así como que al tobillo, más o menos llega el vestidito, y es con caídita aquí en el hombro. Me gusta mucho el detalle del hombro porque, como a mí me gusta mucho entrenar el trapecio, me gusta mucho cómo se ve el trapecio. Yo sé que hay mujeres que no les gusta entrenar el trapecio porque dicen que esta parte de aquí se ve muy tosca, pero a mí me gusta, como que siento que, al contrario, en mí como que me hace ver un poquito más delgada. Entonces, miren, traigo un sombrerito, que de hecho el look no iba a ser así, simplemente que este sombrero lo tenía Abril ahí en su cuarto y me gustó bastante. Y se me ocurrió la idea. No sé si ando muy combinada o mal combinada, pero a mí me gustó mucho. Entonces, bueno, sí, ahorita llegamos al lugar del, a la locación y ahorita grabamos allá, sale. Bye. Bueno, amigos, ya llegamos a la locación. ¿Tres las llaves, verdad? Sí, gracias. Oye, este, ahí no darán chaza, no, pero es verdad, porque es de... No se lo va a ir, no, porque se ve para... Ay, yo digo que sí, no tiene nada que ver. Es una foto y es afuera. Estamos en calle, avenida Paseo Colón de nuestra ciudad de Nuevo Laredo. Y vamos a hacerla aquí en un... En una locación muy sencilla, pero que está padre. Ya hemos hecho fotos aquí anteriormente y salen padres. Vamos a ver qué tal nos sale. Es que traigo un mesito que está medio incómodo y aquí hay que estar atravesando... ...terracería y todo eso, pero bueno. Miren. Es ese, ese, ese corredorcito. Es que yo estoy esperando a que me digan exactamente en dónde me voy a posicionar. Ay, me cansé de estar cruzada de estar saltando. Aquí viene Axel. Y adelante viene el fotógrafo, pero viene en un mood de que no quiere que lo grabe. Él nunca quiere que lo grabe, nunca. Por eso él casi no sale en mis videos, porque no tiene ese humor que tengo yo. No sé, es que hay gente que le gusta que lo graben, hay gente que no le gusta que lo graben y a él no le gusta que lo graben. Pero bueno, déjenme seguir avanzando, porque me estoy quedando muy atrás y ahorita les grabo un poquito más de lo que andamos haciendo. Un consejo para embarazadas. Cuando vayan a una sesión fotográfica siempre es bueno andar acompañada. Estoy tratando de acomodar el trípode, pero no me dejo. Lo voy a, lo quiero acomodar para poder grabar mejor, pero no se deja. Siempre es bueno que la mujer venga acompañada, porque te arreglan el cabello, te acomodan el vestido. A veces el fotógrafo no, no, este, trae mucho equipo. Y es mejor que alguien te esté ayudando a acomodarte tu, tu, tu outfit. Ay, no se acomoda esto. A ver, vamos a ver si así. Va a quedar un poquito ladeada la cámara. Oh my goodness. Gracias. Gracias. Bueno, acabamos de aquí, de esta locación. Ya nos vamos a mover, nos vamos a ir a otro lugar. Hicimos unas con sombrero, el sombrero acá lo trae mi pinche IP, y me quité el sombrero para hacer otra sin sombrero. Entonces Ernesto quiere hacer unas fotografías en ese corredor que está ahí. Este que ven ahí es el consulado de los Estados Unidos, aquí en Nuevo Laredo, y les quedó bonita la construcción, quedó padre. Pero como es el consulado, ya saben, tienen guardias y todos son muy estrictos. Yo no sé para qué va a ir a preguntar. Yo tomaría la foto, yo no preguntaría, porque pues no hay guardias ni hay nada, y además es fin de semana, o sea, y además se ve que no somos malándolos, o sea, no sé, no lo entiendo. Pero bueno, él va a ir a preguntar. Miren aquí qué bonito. Pero el fotógrafo tiene otro ojo, y supongo que no le gusta aquí. Bueno, y ahorita vamos a cruzar, y ahorita vemos qué vamos a hacer, en qué otra locación vamos a tomar las voxales. Bueno, aquí en nuestra ciudad no hay muchos lugares en donde tomar fotos, o sea, no hay muchas locaciones, pero... Pero Ernesto siempre saca fotos bonitas, siempre. Aunque siempre sea una queja. No se pudo hacer aquí, porque sí efectivamente preguntó Ernesto, y dice que desde que estábamos en la parte de enfrente le estaban diciendo que había personas tomándose fotos. Dice que le dijo el guardia, pero bueno. Bueno, vamos a ver a dónde nos vamos a mover. No vamos a intentar hacer la foto acostada ya. Aquí en este de acá. En España, te pudo la pregunta. No me responde. Yo hablo y nadie me responde. Bueno, vamos a continuar nuestro tour por la colonia Madero de Nuevo Laredo, y ahorita vemos en dónde nos vamos a parar, ¿sale? Ah, antes de hacer el corte les comentaba de que como tip siempre que la persona que venga a hacerse la foto, o sea, la embarazada, siempre debe venir acompañada, porque necesita uno de la ayuda para acomodarse el cabello, como que se desparpaja el cabello, o el vestido se sube o se desacomoda, entonces sí es bueno tener a alguien que te esté ayudando a acomodarte tu atuendo y acomodarte tu ropa, y a veces inclusive hasta el maquillaje. No falta que se te corra o que se te pare un cabello o cosas así, y siempre que andamos nosotros en las sesiones siempre tengo que estar yo como que tipo peinándome y adivinando cómo voy a salir, nunca sé cómo voy a salir porque pues no hay nadie que me esté viendo a ver cómo me estoy viendo en las fotos, entonces sí es importante. A veces de repente esos detalles se van y sí, sí, cuéntame, esos detalles sí cuentan. Pero bueno, vamos a seguir en el rol. ¡Gracias! 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 Así es de que si no me siguen, síganme en Facebook y síganme en Instagram para ver más fotos bonitas de mi esposo el fotógrafo. Los quiero muchísimo. Les mando un besote muy grande y nos vemos en el siguiente video. Bye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.